No te alejes de mi, como quisiera que estuvieras aquí papi Sabe tu amor, también quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mi, como quisiera que estuvieras aquí papi No sé qué hacer si es que tú temas, toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor, pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía el verdadero amor, me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor, es como si estuvieras alrededor No me decía nada de options Solo un poco para mí es asíalo No me decía nada de blowing ser Punkte No me decía nada de ambas Hay muchas cosas en vida que se van, tantas cosas en vida que se van Pero este amor vive, no se va, pero este amor vive, no se va Dame tu amor, también quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí, papi No sé qué hacer si es que tú te vas, toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor, pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor, me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor, es como si estuvieras alrededor No sé qué hacer si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Hay muchas cosas en vida que se van, tantas cosas en vida que se van Pero este amor vive, no se va, pero este amor vive, no se va Dame tu amor, también quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí, papi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!